La Segunda República Española es uno de los periodos históricos más interesantes del pasado siglo. Supuso el intento democratizador de un sistema que planteaba reformas innovadoras en cuestiones tales como la propiedad, los derechos sociales y también la educación. Este interés ha provocado estudios y análisis que van desde la historiografía clásica pasando por artículos en revistas especializadas y material cinematográfico. ¿En qué estás pensando? En el maestro. Qué buena persona. Me parece muy bien que le hagas el traje. Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar. Ellos son las luces de la República. La República. Ya veremos dónde van a parar la República y tú, don Manuel Azal. No se ha de olvidar que en el año 1931 el país sufría un apabullante nivel de analfabetismo que, según algunas fuentes, llegó a ser del 50% de la población total de España. Con la promulgación de la Constitución de 1931 y la apuesta por parte de las autoridades de una escuela laica e igualitaria, el país parecía entrar en la senda de las democracias más avanzadas del continente. En su proyecto escolar, pues introdujo una serie de cosas. La primera, en lo que se basa todo, era la idea de educar antes que instruir. Instruir era importante, pero lo importante era la formación de personas, de mujeres, de hombres, capaces de llegar a ser ciudadanos. Y eso era la base de toda la enseñanza. Después, en la escuela introdujo, entre las materias que se aprendían, algo que no se había hecho nunca, como eran los deportes, los juegos al aire libre, la música, las materias plásticas, el dibujo, el trabajo manual, el hacer cosas con las manos, eso parecía una cosa totalmente desterrada de la escuela. Pero, sobre todo, y lo que más escándalo produjo, además, fue la coeducación, la enseñanza de niños y niñas en el mismo pupitre, en la misma clase, en la misma escuela, con las mismas condiciones. Se creó un nuevo plan de formación donde hombres y mujeres estudiaban juntos y donde el claustro de las escuelas de magisterio, por primera vez en la historia, también era mixto. Las maestras republicanas se convirtieron en modelo de ciudadanas para sus alumnas y para el conjunto de la sociedad. La profesión de maestra ha sido, tradicionalmente, una profesión muy de mujeres. No es que no haya hombres maestros, que los hay y muy buenos. Pero, tradicionalmente, era una de las pocas profesiones, desde los tiempos anteriores a la llegada de la mujer a la universidad, era una de las pocas profesiones que podía ejercer la mujer. Y entonces la mujer la ejerció, en algunos casos con rutina, en algunos casos con vocación, pero hay muchísimas maestras que ya desde antes, incluso del nacimiento de la institución libre de enseñanza, estaban haciendo una labor en la escuela importante. Realmente, la llegada de la institución libre de enseñanza y de algo muy vinculado a ella, aunque es una institución oficial, que fue el Museo Pedagógico, hizo una huella, dejó una huella importante en las maestras. A parte de que, desde allí, el discípulo de Francisco Giner de los Ríos, casi su hijo espiritual, Manuel Bartolomé Cosío, fue el creador del Museo Pedagógico, fue el que desde allí laboró para que los programas de las escuelas normales se ampliaran y se enriquecieran, para que se les diera un sentido, para que todos los que estudiaran allí fueran realmente capaces de hacer algo tan importante como es la educación de los niños. Hay un libro, se ha publicado años después, que se llama Una escuela soñada, y que se refiere a este grupo escolar con fragmentos del diario de María Sánchez Arbós, que tomaba nota muy ordenada, muy puntual, tomaba nota de todo, y refleja esa gran ilusión de esta escuela como un poco foco cultural. El estreno del documental Las Maestras de la República obedece al propósito de rendir homenaje a las profesionales que hicieron posible este avance, que se ve, que se ve, más de 80 años después, como el valiente sacrificio de una generación que entendió la necesidad de un país acuciado por la pobreza y la desigualdad. El documental, dirigido por Pilar López Lozano y con el apoyo del sindicato FETE-UGT, reúne testimonios de investigadores con material de archivo para transportarnos al momento histórico que vivieron estas docentes. Las Maestras de la República trata de unas mujeres muy valientes, unas mujeres que son unas auténticas heroínas, que en la época de la República, que fueron los años 30 en España, pues defendieron un modelo de escuela pública, libre, democrática, igualitaria, y que la defendieron con todas sus fuerzas, incluso con su vida. Muchas de las cosas que estas mujeres defendían están de plena actualidad. Hoy estamos hablando en torno a la escuela pública, la escuela coeducativa, la escuela que no segregues. Estamos hablando de todo eso exactamente igual que se hablaba en la época de la República. Entonces, aunque parezca que es un documental histórico, la verdad es que es un documental de máxima actualidad que yo creo que interesa a todo el mundo al que le interese la educación. Yo creo que el esfuerzo de la República en materia de enseñanza fue colosal y fue fundamental. Y el ejemplo de María Sánchez de Arbós es un prototipo de maestra vocacional entregada, una vía entregada a la enseñanza y entregada a la sociedad realmente, pero no fue la única. Me alegro que me recuerde este documental de Maestras para la República, en el que yo también he intervenido y voy a presentar en el Instituto Cervantes a finales de octubre, en París, pues es realmente la labor que hicieron, la labor social, la dedicación y la entrega. Creo que es un ejemplo que ese documental ayuda y las publicaciones que se van haciendo ayuda a valorarlo, pero no es todavía justo con este grupo bastante nutrido de mujeres importantes que luego sufrieron la desilusión de ver destrozada la obra que habían hecho con toda la ilusión del mundo, de verse perseguidas, incluso encarceladas, de ver destrozada su labor y de ver que toda esa escuela había desaparecido. Gracias.